Música Me gusta cantarle al viento porque muero Porque el igreja te escúchelo hoy en vivo a las 8 de la noche en la Feria de Tracción Internacional Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores No hay cerro que se me mire, ni cuoco que se me adore Un noticiario donde presentamos una entrevista anunciando la Feria de la Candelaria y donde voy a tener el gusto de cantarles canciones con mariage Seguirá a ser una fiesta muy mexicana Este viernes 8 a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche por fin como quedó A las 8 de la noche vamos a estar ahí en el Zócalo de Tlaquiltenango El municipio grande A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y aunque otra quiera cortarla, yo la de mis en primero Y juro que de arrancarla, aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Unibail público en Tlaquiltenango El bendecido estado de Moreno Mucha felicidad ¡Vamos a recibirse con un fuerte y caluroso aplauso! ¡Es Jorge! ¡Rafael Jorge Negrete! ¡Vamos a recibirse con un fuerte y caluroso aplauso! las canciones oír como suenan esos guitarrones y lejaron seguida con los marincones Jalisco Jalisco que sale el alma gritar con calor y abrir todo el pecho para yo este grito que lindo Jalisco palabra de honor queridos morenos y arriba La Quinterango ¿Cómo se oye a la Quinterango? Y abrí por el pecho Pachar este grito Que lindos morenos ¿Sí o no? Arara De oro ¡Ay, Señor! Y dice que pachos se vive Nesas y donas a una Que no me va a pasar Las estrellas y la luna Todo va a pasar en la luna Milas estrellas van a ver Y aunque no, en la fortuna En que 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 no, en la fortuna Gracias Gracias Traigo siempre a flor de boca La tonada que más quiero Para ver a quien le toca Y pa' echarle a su salud Que me ven alegre que estoy empeñado En quedar por siempre a tu lado Me paso las noches pensando en ti tanto Que a veces ni yo lo creo Porque tanto nadie jamás me ha importado Así que yo aquí me quedo La música es auténticamente mexicana En nombre de toda la población de Otaquitenango Queremos hacer un recopacimiento Es un chinelo que representa nuestro estado de Morelos Felicidades y gracias por encadenarnos En esta fe de la vida ¡Sangre brava y colorada!